amigos aquí les estoy presentando lo que es el centro de la unión estamos en pleno parque central enseñándole estas bonitas imágenes para todos ustedes que les gusta digamos lo bueno pues es un vídeo de los mejores ver nuestra ciudad de la unión en sus bellos coloridos después de una buena tormenta hoy en la mañana así quedó el ambiente ahora ya empezando a salir el sol ya que toda la mañana ha estado paco pues por lo mismo que les digo que amaneció con lluvia este es el lo que es el parque central que estoy haciendo las tomas desde la grada de la iglesia parroquial bancarlo por romeo como siempre misader gómez haciéndote las mejores tomas para ti para que puedas siempre disfrutar de lo que es los vídeos que grabo acá en la unión próximamente grabaré un vídeo el viernes que habrá un convivio cultural en conchagua estén pendientes ser el gómez como siempre ganó lo mejor para ti en vídeos en alta definición coméntame que te parece lo que hago y pues te llamaré mucho en cuenta tus comentarios darle like al vídeo por favor y si no te gusta el vídeo también no te molestes dámelo mano abajo mano abajo porque la realidad que eso fue un desmotivo un poco así el ambiente señores lo que es en el parque central de la unión y ¡Gracias! Vamos a observar, ese es un bus que viene de la ciudad de Conchagua, llegando acá al centro de la Unión. Ahí estamos con todo. Hoy tuve el atrevimiento, señores, te venía a grabar con más libertad acá. Porque este tiempo atrás lo he hecho a escondiditas, hoy no. Bueno, pues este ha sido otro video más de Misael Gómez para ti. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal para crecer más y hacer que llegue más personas al video. Saludos y seguiremos subiendo más videos más adelante. Cuídense. Misael Gómez, como siempre, dan lo mejor para ti cada día un poco más. La meta es llegar a 2.000 videos. Ya vamos por 470 y ficha. Bueno, hasta la vista. ¡Gracias!